La jornada electoral comenzó con normalidad a las 9 de la mañana, hora de apertura de los colegios electorales divididos en 50 mesas. Como de costumbre, los líderes políticos locales acudieron a ejercer su derecho y a animar a la participación. Por orden, el primero en votar sería Ángel Montealegre de Ciudadanos por Alcázar. Lo hizo a las 10 de la mañana en el Colegio Público Alces, al ser un partido de carácter e implantación local. En esta campaña no ha recomendado el voto para ningún partido nacional. Es decir que ganen mejor y que los ciudadanos sabrán elegir lo que mejor conviene a los intereses de España, porque al fin y al cabo las elecciones determinan cuál es aquel gobierno que el pueblo necesita y que el pueblo quiere. Por tanto, deseamos que la gente participe y que sea un día tranquilo y feliz al final para todos los españoles. El alcalde votaba a las 11 en la Escuela de Idiomas en una de las mesas con menos electores. Diego Ortega expresó su satisfacción por la ausencia de incidentes en la jornada y agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad y el personal del ayuntamiento, los juzgados y correos que han estado trabajando en el proceso. Todas las mesas se han constituido con normalidad, se han constituido correctamente y todo ha transcurrido dentro de los cauces normales con los que normalmente estamos acostumbrados a existir a esta jornada electoral en Alcázar San Juan. A las 11 y media en el Colegio Público Jesús Ruiz votaban los dirigentes socialistas haciendo de paso un llamamiento a la participación ciudadana en la jornada. Aquí votaba Gonzalo Redondo, el único candidato de Alcázar de San Juan en estos comicios generales, ya que figuraba como número 3 por la provincia para el Senado. Estir, como es lógico y normal, en la importancia que tiene que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y vengan a las urnas a elegir lo que quieren que ocurra con su futuro a partir de mañana. Tenemos la oportunidad de decidir nuestro futuro libremente. Yo creo que eso es lo que quiero poner hoy en valor, que cada persona, cada ciudadano es un voto y cada persona, cada ciudadano tiene la oportunidad de elegir el futuro que quiere para su país, que es lo que está en juego esta noche, porque hay muchas cosas en juego y lo bueno y lo bonito es que podemos expresar libremente, sin ningún tipo de amenaza, nuestro voto. Por último, en el Colegio Público Pablo Ruiz Picasso le tocaba votar al coordinador del Consejo Político Local de Izquierda Unida, que reiteró su llamamiento a participar en un día festivo para la democracia y recomendó reflexionar sobre lo que se decide en estas votaciones, y no solo un día. Pero creo que deberíamos de reflexionar todos los días, deberíamos de ver qué ha ocurrido durante estos cuatro años, pero no solo los últimos de gobierno socialista, sino los anteriores y los anteriores y los anteriores. Deberíamos de dedicar también cinco minutos de reflexión diaria al futuro, y yo creo que ese futuro pasa por un giro a la izquierda en las políticas de este país y pasa por otro modo de gobernar y de hacer política. De este modo, y a pesar de la lluvia ocasional, transcurría la jornada del 20 de noviembre en Alcázar de San Juan, una ciudad donde el porcentaje de participación suele estar por encima de la media, una circunstancia esta que volvió a cumplirse. Gracias.